Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor, 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 para la muñeca, por favor. Por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo mami con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco. Calvín también todo global, anda suelto el animal, mano arriba el que es real, esto se va a ser que calor, qué calor, qué calor. Mentionate, tag me, Facebook, Insta, I'm gonna report them on there, so have fun, thank you guys, hope to see you soon, stay home.